El problema no está en la moción de censura, el problema está en la izquierda berchale y no quiero convertirlo en un problema de los demócratas. Y por lo tanto lo que haré será todos los días una exigencia democrática a ese mundo, al mundo de la izquierda berchale, para que cumpla lo que es una exigencia y un clamor de la sociedad vasca. Para que trabaje con el resto de los demócratas para que ETA desaparezca definitivamente de nuestras vidas. Y no, como digo, a media jornada o a tiempo parcial, sino desde ya y con compromiso permanente y completo. Al final de ETA no es cuestión de regateos, de nada. ETA tiene que desaparecer definitivamente sin ningún tipo de condicionante ni de condición. Y será el momento en que desaparezca ETA en el que podamos hablar de cómo construir la convivencia entre todos. Después de casi 900 asesinatos en este país. Lo que estoy proponiendo fundamentalmente es que seamos más eficaces y más contundentes en la lucha contra el fraude. No ordeñar siempre a la misma vaca, sino ordeñar a las que se escapan sin que se les toque. Tercero, que seamos capaces de ver si nuestra fiscalidad es de verdad todo lo justa y todo lo equitativa que se necesita en un país y sobre todo en estas circunstancias. Algo falla cuando todavía se produce este tipo de asesinatos. Y desde luego el gobierno va a intentar reforzar, revisar, para que no exista ninguna rendija por la que se nos puedan colar criminales machistas en este sentido. Vamos a intentar reforzar al máximo posible la protección de las víctimas y también incrementar en la medida de lo posible las campañas de prevención y de sensibilización sobre este problema. ¡Gracias!